Buenas tardes a todos, pues ya estoy lista para contestar todas las preguntas acerca de qué tés tomar, tés e infusiones y estoy muy contenta de poderles compartir a ustedes esta tarde. Voy a esperar a que se conecten y les voy a enseñar qué tés tomar y cómo prepararlos. Y bueno, pues les mando un saludo desde mi cocina, mi cocina saludable, y hoy les tengo algunos tés. Lo que pasa es que escuchamos mucha información y a veces queremos como que algo práctico. Entonces yo manejo algunos tés que son prácticos, que dices, bueno, solamente quiero bajar grasa o quiero tener más energía. Y bueno, pues les voy a hablar de ese té que te ayuda, se llama el té olón frutal. Y este té es un té verde, un té fermentado, y pues contiene una manera de fermentarlo que te va a ayudar a tener más energía, más que el té verde, 10 veces más. Y te va a ayudar a sacar grasa, te va a ayudar a restaurar tu metabolismo, te va a ayudar a que todas esas toxinas salgan de tu organismo y tengas mucha energía. Yo este té me gusta mucho, pero algo que a mí sí me acelera. Lo puedes tomar toda la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces yo ahorita les voy a decir cómo prepararlos, pero este té se los súper recomiendo, porque restaura todo lo que es tu tiroides, tu metabolismo, cuando vas al gimnasio puedes sudar, pero ahorita, bueno, ahorita nadie va al gimnasio, pero cuando haces ejercicio te ayuda a sudar bastante y a eliminar todas esas toxinas. Entonces, este es el té olón frutal. Y hay un té que estoy ahorita tomando, he estado tomando junto con mi familia y estamos muy contentos, y este té se llama puer. Este puer es este, a mí me cae muy bien porque este acelera mucho, este te da energía, pero no te quita el sueño si lo tomas, ¿verdad? A mí, yo como soy, este, tengo mucha energía, tomar más energía, pues luego no puedo, ¿cómo están? Entonces, este puer te va a ayudar a la concentración. ¿Cómo están todos? Hola, Alejandro. Este, y este té, ahorita lo vamos a preparar, es este que tengo aquí. Y te va a ayudar también a eliminar grasa, pero algo que te ayuda es a quitar esa ansiedad. Entonces, este té me encanta. Y luego tengo otro que es de relajación, porque necesitamos también desinflamarnos y en la noche descansar. Y, ¿cómo estás? Hello. Y también, este, dormir bien. Y el té relajante, pues tiene melisa, tiene lavanda, tiene, este, tila, y pues te ayuda también a relajarte. Entonces, pues también tengo el té verde. El té verde es para rejuvenecerte, es un té que, este, puedes estar tomando durante el día y tiene una energía media y, pues, es algo como que estar usando todos los días. También tengo este que es el honey bush. El honey bush es una, este, una, este, planta que nos ayuda a, este, a aportar calcio y no tiene teína. Entonces, este es con, viene con Nutella y está delicioso. Entonces, hay un mundo de tés, pero, pues, lo que necesitamos es sacar grasa, tener energía, estar saludables. Y ahorita les voy a preparar en mi tetera. Ahora, lo que necesitamos es agua caliente porque los tés solo se infusionan. Y a veces no hacemos el té porque nos da flojera estar como que hirviendo agua. Pero hay maneras muy prácticas que podemos invertir y no es caro y podemos tener, pues, un té bien rápido. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Este es el filtro y le voy a poner una cucharada. Una cucharada, este es de té puer. Miren, miren qué rico, tiene mango, tiene maracuyá. Y lo voy a poner aquí. Es todo lo que tengo que hacer. Sí, aquí tengo un litro, un litro, más de un litro, un litro ochocientos. Entonces, miren qué bonita está esta tetera. Lo pongo aquí. Y ya es todo. Le prendemos. Le prendemos y ahorita, en menos de dos minutos, vamos a tener una jarra de té. Y yo lo que me gusta hacer es que lo tomo en la mañana caliente, pero después lo puedo preparar frío, con hielos. Y todos estos tés nos ayudan a nuestro sistema inmunológico, me están ahí preguntando. Y nos van a ayudar a aportar, pues algunos, por ejemplo, este, el de Nutella, nos ayuda a aportar minerales, calcio. Es ideal para diabéticos. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, son, es súper fácil preparar. Y yo ahorita en mi casa, ahorita que está pasando todo esto, estamos tomando el puer y está delicioso. Este, ¿por qué? Pues estamos limpiando nuestro organismo constantemente. Está súper rico. Es algo, con este calor que hace acá en Monterrey, estar tomando, hidratándonos, es maravilloso. Entonces, bueno, pues miren, aquí ya se está preparando el té. No tenemos que, este, trabajar mucho. Muchas veces la flojera es de prender la estufa, pero estas jarras eléctricas son maravillosas y no cuestan caras. Y, pues, es una, ahora que ya va a ser el Día de las Madres, pues yo les recomiendo que se regalen una tetera para hacer té maravilloso. Y, bueno, pues, este, en este, en este, en este mes de mayo tengo una promoción. Tengo el té relajante que tiene manzana, melisa, ya les dije, tila, y que está delicioso. Y viene con, con este jugo verde. El jugo verde es un jugo verde pulverizado, que simplemente, pues, es una cucharadita de esta, este, cafetera, que le puedes poner a tu té, le puedes poner al té, le puedes poner al jugo, a lo que tú quieras. Y ya tienes, este, todos los beneficios del nopal, del apio, del perejil, de la piña. Y, pues, es muy sencillo. Hay que ser como que prácticos para poder, este, a veces, este, cumplir con, con, pues, darnos salud. Este es jengibre con arándano. También va en la promoción, junto con este té. Y, pues, todo el mes de mayo va a estar en promoción. Pero sí se los recomiendo, porque, ¿saben qué? Lo que pasa es que a veces las personas dicen, es que está muy caro el té. Y se les hace como que muy caro una cucharadita de este té. Hace, ahorita van a ver cómo hace dos litros. Y las, las hierbas las puedes reusar y volver a hacer otros dos litros. Y, aparte, si lo diluyes y lo metes al refri, hiciste cuatro o hasta cinco litros de un beneficio que es orgánico y puro. Entonces, yo sí les recomiendo que compren su tecito de hoja suelta, porque, pues, tiene todos los beneficios. A veces, cuando son de sobrecito, el sobrecito es como que la basurita del té. Y estas hojitas, estas se abren. Este té olón es maravilloso. El té olón a mí me encanta, porque una cucharadita, dicen, con una cucharadita voy a hacer todo eso, Mar. Sí, una cucharadita se abre en las hojas y, y este, y dices, guau, vuelvo a hacer otra jarra y otra jarra. Y entonces, pues, hay que, este, invertir en la salud. Y, y todo el tema del té es maravilloso. Es un mundo que necesitamos incorporarlo a nuestra vida, porque en nuestra vida diaria, a veces, vamos y agarramos lo que hay. Cuando podemos estar, este, con una, solamente con una cucharada, pues, tener beneficios para toda la familia. Es simplemente una práctica. La salud es una práctica de nuestras prácticas, de nuestros hábitos. Y si podemos incorporar con algo súper sencillo, vamos a tener, pues, la piel bonita, antioxidantes, vamos a tener nuestro sistema mornológico maravilloso. Nuestro hígado y nuestro riñón va a estar constantemente depurando todas esas toxinas. Y, pues, después se va a convertir en un hábito el sentirte bien. Energía, les repito, olón, es energía, así, guau, para ti que necesitas de energía y bajar grasa, te ayuda a bajar la grasa visceral. El puer es a mi consentido, lo amo, me encanta. Tiene mango con maracuyá, está delicioso. Y, pues, he estado muy contenta todo este mes tomándolo, concentrado en mi trabajo. Ya pongo un poco más de atención. Y, pues, necesitamos ese de relajación en la noche. Así que, hagamos el hábito de tener una energía que venga de algo como es el té. Porque a veces agarramos chocolates o cosas que no son y que necesitamos la energía, nos empezamos a sentir cansados. Y, pues, este, el café, es bueno tomar café, pero el té lo podemos estar, este, ¿cuánto dura una bolsa si tomo dos tazas al día? Una, estos son 100 gramos y lo que usamos ahorita fue solamente una cucharadita. Y esta cucharadita me va a hacer, o sea, puedes hacer menos, pero ahorita les voy a enseñar cuando salga ya el té, porque le puse mucha agua. Le puse, este, un litro con 800. Las hierbitas se guardan y las hierbitas las puedes reusar mañana y hacer té caliente, si te gusta el té caliente. Pero, si no tienes una jarra como esta, es simplemente vacías agua caliente y, pues, lo puedes dejar ahí 5, 6 minutos que, que, este, y después vaciarla y tomar, y dejarla enfriar. A mí me gusta frío, a mí me gusta tomarlo frío, también puedes tomar frío y si le pones estevia está súper rico o lo puedes tomar así, sin nada. Yo lo que quiero es que vean cómo ahorita va a salir, déjenme, les voy a mover esto para que vean cómo se está haciendo ahorita el té. Ahí va, y se va a empezar así a revolver, súper linda la jarra, empieza todo así a revolverse y está lista en un ratito. Un saludo, Cristina. Un saludo a toda la gente que se está conectando. Y estaba hablando, para los que se están conectando, de los beneficios que tiene el té Puer, que es el que estoy preparando ahorita, para la concentración, para la ansiedad y para sacar grasa. Así que vamos a tener energía, vamos a estar calmándonos, vamos a tener más atención, con una cucharada de vida que tienen, este, todos los beneficios del té. Así que yo sí les recomiendo mucho que los incorporen en su vida, que tengan ahí su té, que sea orgánico, de hoja suelta, para aportar beneficios a la salud. Y ya va a salir mi té, ahorita lo que quiero es que vean cómo se apaga solita la jarra. No la estoy promocionando, pero solo quiero que vean que con poco dinero podemos tener, este, pues, todos estos beneficios. Y, bueno, pues ahí va, ya va a estar. Se empieza así y luego se apaga. O sea, no estoy hablando de la jarra, estoy hablando del té. Ya, ya casi va a terminar. Y si tienen alguna pregunta de qué té tomar, si estás embarazada, puedes tomar un té que se llama Roibos. El Roibos es maravilloso, aporta calcio, no tiene teína y lo puedes tomar todo el día. También el té de Nutella, este de Honey Bunch Nutella, está súper rico. Y este también, este no tiene teína, es una tizana diurética. Te ayuda a todo lo que es la retención de líquidos, te ayuda y aparte está delicioso porque, este, este, tiene cacao y es como, se llama Nutella porque sabe así a chocolate. Y el diurético es el de, es el Honey Bunch y, ah, no, ¿qué dice? Y un diabético, el Honey Bunch es para el diabético, todos son para diabéticos, o sea, pero el Honey Bunch tiene muchos antioxidantes y te ayuda también a tener todos los minerales y te ayuda también a que todos los niveles de tu azúcar estén bien. ¿Cuál debe tomar? Honey Bunch o Roibos, todos los puedes tomar. Acuérdate que todo lo que hace el té es limpiar el organismo, limpiar hígado o riñón para estar bien y ya va a salir mi jarra de té calentito. Entonces yo les mando aquí salud, salud pero de la vuelta. Y ya voy a terminar mi video, me da mucho gusto que se conectaran y, pues, hay que invertir en la salud. Tiempo y, pues, no, es muy costoso, a veces es más fácil andar comiendo en la calle que preparar tus cosas, es más difícil, pero hay que darnos el tiempo ahorita que estás en casa de prepararte tus cosas, de cuidar tu salud. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Estoy preparando un delicioso té y miren cómo queda súper concentrado. Ahorita lo voy a poner, tengo acá una taza, tengo una taza para ponerlo. Miren todo lo que hace mi cucharada, solamente le puse una cucharada y estoy haciendo un litro ochocientos. Y estas hierbitas las puedo usar otra vez y hacer otro litro, o sea, rinde muchísimo. Porque a veces se les hace como que muy caro, pero no, les va a rendir bastante, no tienen que hacer todo esto. Eso yo lo hago porque aquí todos en la casa tomamos, miren cómo ya se está revolviendo aquí todo, se está infusionando. Se llama, este té no se hierve, se infusiona. Este se está infusionando ahorita y ahorita se va a apagar. Yo estoy muy contenta, yo les recomiendo mucho esto a mis pacientes, porque a veces batallan un poquito para bajar la grasa visceral. Ese es como que batallamos un poquito, pero con el té te va a ayudar y esa grasa visceral no es buena. Es la que se acumula aquí en la parte del abdomen. Miren qué rico, ya se apagó la jarra y está litro ochocientos de té, súper rico. Esto lo voy a poner en pie y pues puedo hacer al ratito más. Entonces ya aquí le abrimos, ya está y a ver, déjame ver cómo saco esto, está aquí la cuchara. Y aquí le estiramos aquí al, ¿cómo se llama? Al filtro. Esto lo puedo sacar y al ratito puedo hacer otra jarra. Entonces, ¿cuánto me rinde el té? Muchísimo. Entonces, este, la verdad es que no es tan caro como parece. Rinde muchísimo y podemos estar tomándolo frío o caliente. Pues les mando un saludo y les recomiendo muchísimo incorporar hábitos saludables a su vida. Como es esto, que esto es maravilloso, es el secreto de la juventud, de tener energía, de estar bien, de estar saludable, de estar limpiando nuestro organismo. Acuérdense que la belleza es de adentro hacia afuera. Tanto emocional, espiritual como física, viene de adentro todo eso. Entonces, hay que cuidarlo de adentro, hay que darle cariñito, hay que darle salud con té, infusiones que nos van a ayudar a estar bien. Necesitamos relajación, necesitamos energía, necesitamos elevar el sistema y todo lo hace el té. El té es un mundo maravilloso en el que podemos ir invirtiendo. Este, este sobrecito te va, imagínate, solamente hice una cucharadita y me van a salir casi 5 litros, pues me va a durar bastante. Y voy a tener bastante beneficio para compartir ahí en la casa con quien estés. Y bueno, pues les mando un saludo, me dio mucho gusto que se conectaron y estamos aquí, desde mi cocina. Cualquier duda que tengas, escríbeme y les mando un súper saludo a todos. Bendiciones.